La empresa Centro Aguas en coordinación con otras entidades lideraron una jornada distinta a propósito de diciembre para los líderes comunales como reconocimiento a su labor en favor de las comunidades de la Villa de Céspedes. Centro Aguas junto a otras entidades se unieron para festejar con líderes comunales un compartir navideño. Es una forma de agradecerles a ellos por todo el trabajo que hacen desinteresadamente por sus comunidades durante todo el año. Decirles que para nosotros es muy importante la labor y ellos como actores consolidados y que nos apoyan también en la función de nosotros como empresas de servicios públicos desarrollamos. Decirles que cuentan con nosotros, agradecerles por la paciencia que nos han tenido, por el apoyo que nos brindan a través de las diferentes actividades que hacemos, de nuestras obras, de las actividades, de las campañas, de las jornadas de bienestar social que hacemos. Pues tenemos un objetivo común que es brindar bienestar y calidad de vida a las comunidades. En el evento hubo espacio para el baile entre los líderes de la Villa de Céspedes. Sí, muy importante. Hoy estamos celebrando un encuentro tradicional que se hace cada año por parte de las empresas Veolia, Tuluá, Aseo y Centro Aguas y con el acompañamiento de la policía. Es importantísimo este reconocimiento que se hace cada año a los líderes y vocales de control. Siempre, ellos siempre se han manifestado en estos tiempos de Navidad y hacen un reconocimiento a la labor que nosotros ejercemos durante todo el año con las comunidades. El representante de los líderes comunales también expresó su agradecimiento con este tipo de actividades, que reconocen la gestión de quienes trabajan por las comunidades de la Villa de Céspedes. Sí, es muy importante porque esto motiva, nos motiva a nosotros como líderes comunales cuando somos reconocidos. Agradecerle a la empresa Tuluá, a Céspedes Oveolia y a Centro Aguas por esta iniciativa y por propiciar estos espacios de integración. Tuluá cuenta con más de 50 líderes comunales en zona rural y urbana del municipio. Tuluá cuenta con más de 50 líderes comunales en zona rural y urbana del municipio.